En las 8.45 invitamos a dos diputados al Congreso de la República para conversar sobre lo ocurrido en la jornada de ayer. Se dio el reparto de presidencias de comisiones legislativas, pero además se eligió nuevo Contralor General de Cuentas. Los diputados invitados son Selvin García, de la bancada Creo, y José Fernández Chenal, de la bancada del Partido Patriota. Gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a las 8.45, Gustavo. Comencemos a hablar sobre el tema de la elección del Contralor. Al principio de la elección se daba por sentado que iba a ser el licenciado Pérez. Y de repente, ¡pum! El licenciado Mencos. ¿Qué cambió en la decisión de las autoridades de su partido para que se diera ese vuelco? Bueno, creo yo que dentro del partido, como en todas las bancadas, hubo diferentes corrientes, primero que estaban apoyando algunos al licenciado Pérez, en algún momento salió el licenciado Echeverría, como una tercera opción, y luego estaba el licenciado Mencos. Si se hubiera hecho a voto de urna, el licenciado Mencos se hubiera ganado como ganó, aplastando. Es decir, la decisión de los comités ejecutivos nacionales, en este caso, pesó mucho más la decisión de los diputados en cada lugar. Hay que recordar que es un año electoral. Los diputados, en su caso, muchos de los distritales ya empiezan a ejercer ese poder dentro del Pleno del Congreso. Y creo que fue una decisión que todo el Pleno recogió y fue la decisión de tomar al licenciado Mencos. No es cuestión de que, de pronto, líder y el Partido Patriota se dieron cuenta de que la UNE podía quedar beneficiada con un contralor como Sergio Pérez, que es considerado cercano al grupo de Nora Segura, que es considerado, a su vez, cercano al grupo de Fonapaz en la época de Jairo Flores. ¿No es que temieron que un competidor pudiera tener esa posición? Y creo yo que hay que dejarlo bien claro. La UNE, el 10 de enero de este año, en declaraciones que da su jefe de bancada y que están en redes sociales y demás, dio por hecho que ellos no iban a participar en la elección de contralor general de cuentas. Ellos se retiraron de la batalla sin necesidad de pedir. Ellos en su momento dijeron, nosotros no vamos a participar. El día de ayer, que fue la elección, estuvieron presentes en el momento que les dijimos, quieren participar dentro de la elección de contralor general de cuentas y dentro de las comisiones. Prefirieron hacer el show político, que al final hay que entenderlo aquí. Ellos llegan al Pleno, pero en el momento de saber que no tienen los votos, deciden retirarse. O sea, es decir, en ningún momento fueron excluidos de la decisión. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de retirarse. ¿Por qué se eligió a Carlos Mencos finalmente? ¿Cómo lo ve Creo? Nosotros creemos que el problema es la falta de institucionalidad que se está teniendo en este momento. Ya no hay credibilidad en los acuerdos o en los concesos que podemos tener, con responsabilidad sobre todo, porque tenemos una jugada como la Corte Suprema de Justicia, donde líder y el patriota se ponen de acuerdo. Ni nosotros mismos sabíamos que el día siguiente que se ponen de acuerdo se iba a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Luego vienen temas como el presupuesto. O sea, hay antecedentes. Nosotros, yo estoy en Junta Directiva, estuve el día lunes en Junta Directiva, vimos una serie de temas, platicamos con los que estaban... Y no se mencionó lo del Contralor. No se mencionó nunca. Entonces, esa artimaña de presentar mociones privilegiadas, donde no hay consenso, donde no hay responsabilidad, donde no hay debate, donde la población lo que espera es que, si bien es cierto, el Contralor fue electo legítimamente, pero no representativamente. O sea, la representación donde todos los partidos políticos representados en el Congreso pudiésemos haber tenido la oportunidad de que el Contralor se sintiera parte de un Estado como... Ahora hay un riesgo, entonces. Porque ustedes no votaron por Carlos Mencos. No, nosotros no votamos por Carlos Mencos. Y eso, al final de cuentas, puede ser... No, nosotros no votamos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo mismo. O sea, no estamos de acuerdo que previo a un pleno lleguen acuerdos, lleguen consensos, donde realmente el interés es más particular que de Estado, de país, y por eso queremos rescatar esa institucionalidad. No estamos de acuerdo en un presupuesto donde propusimos con gente técnica todos los argumentos para poner candados a ese presupuesto, hoy a un Contralor. Pero no nos da pena porque es... Ahora, Celi, Celi, vamos a ver. Pero digamos, el riesgo ahorita... Con mariachi recibieron, miren, al nuevo Contralor en la Contraloría. Ahora, el riesgo es que en año electoral ustedes no voten por un Contralor y que se demoren los finiquitos para inscribir a sus candidatos a alcalde, a sus candidatos a síndicos, etc. Nosotros estamos conscientes que ya hoy está ocupado la Corte Suprema de Justicia, está ocupada la Contraloría General de Cuentas, está ocupado parte del Ejecutivo, entre la alianza entre el patriota y el líder. Cosa de eso es que el día de ayer en la Comisión de Finanzas se está la dada del patriota al líder como un símbolo de acuerdos... De transición a la región. Gracias a Dios la política cambia todos los días y creemos que no va a ser el líder el que va a gobernar este país. Pero nosotros sí estamos dando un ejemplo de que las cosas correctas deben de ser como tal y sobre todo... Ustedes en el patriota sí parecen creer que el líder va a gobernar en este país y ya están dando por derrotado a Alejandro Zinibaldi. No, yo creo que al final esa es una afirmación que se está dando sin sentido y lo voy a explicar sencillamente. A ver, el patriota en los tres años y medio que llevaba sin poder sacar algún tipo de alianza con líder no tuvo problemas creo en votar con nosotros ni votar la UNE con nosotros. Llevamos lo que resta de este gobierno de haber aprobado absolutamente todo lo que el Ejecutivo ha querido dentro del Pleno del Congreso y lo seguimos haciendo. Y eso es por la sencilla razón que a nosotros dentro del marco de las negociaciones que se dan dentro del Congreso de la República se nos permite y hemos sido abiertos a poder platicar con las diferentes bancadas como lo hicimos en su momento con CREO, lo hemos hecho con la UNE. Nosotros el día de hoy podemos decir que tenemos un Contralor General de Cuentas de un listado que viene de las comisiones de postulación y que cualquiera de esos seis era apto para poder seguir en la Contraloría. Tenemos dentro de esas 19 comisiones dentro del Congreso de la República. Líder tiene una comisión que todo el mundo considera como la más importante del Congreso y a mí me gustaría explicar. Nosotros la tuvimos tres años. En un año ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder llevar el presupuesto del Congreso a que se discutiera. A pesar que tuvimos dictamen favorable toda la comisión. Esa comisión realmente... Bueno, pero en realidad en última instancia tampoco era importante que se discutiera. ¿Cuál? Como sucedió con el presupuesto de hace dos años. No, porque... Que fue aprobado en 45 minutos. Con dictamen. Es decir, el punto, si lo tiene bien ahí el licenciado, el punto es que de nada sirven las comisiones que son unidades técnicas si no se tienen los votos para pasar algo en el Congreso. Ninguna de las bancadas que está actualmente en el Congreso es mayoritaria. Todos son minorías para juntar a pasar eso. ¿Es irrelevante tener la Comisión Legislativa de Finanzas? ¿Es lo que nos estás diciendo? En este año, sí. ¿Es irrelevante ser? No, no. En ningún momento. La Comisión de Finanzas es la columna vertebral, principalmente del Estado, en función a la redistribución presupuestaria de todas las instituciones del Ejecutivo y del Estado como tal. Yo quiero regresar en algo, en esta oportunidad. Primero, las interpelaciones. Esta legislatura ha sido la legislatura de las interpelaciones, pero hoy ya la gente sabe que es un show, porque se han puesto de acuerdo el Partido Líder y el Partido Patriota para ese tipo de interpelaciones. Segundo, ayer... Para ponerlas y quitarlas. O sea, de lunes a viernes en el Congreso pretenden ellos llegar a acuerdos y consensos y los sábados y domingos salen a hacer oposición. Uno habla mal del otro. Ayer el cabal, el candidato del Partido Patriota, saca un comunicado de prensa, un campo pagado, donde habla del mal para Guatemala, que es... La amenaza tiene nombre y apellido. La amenaza tiene nombre. Y su bancada vota sería... Entonces, eso es lo que a veces uno no entiende. ¿Cómo se explica eso? Es bastante complicado. Nosotros estamos... Yo que me gustaría... Eso nos causa disonancia cognitiva. A nosotros nos gustaría entender eso. El partido de gobierno tiene una bancada y al partido de gobierno en este momento lo importante era poder tener una Contraloría General de Cuentas y sacar la elección, porque es una cuestión constitucional. Nosotros necesitábamos poner las comisiones de trabajo. Eso a que nosotros tengamos que salir a las tarimas, eso no va a cambiar. Y me gustaría aclarar algo. Si nosotros, lo que está haciendo Selvin el día de hoy, creo, la UNE, la gente que se va, lo dice dentro del pleno, las cosas cambian. El problema es de que solo esperamos a ver si hay una alianza entre el patriota y el líder, que no existe, y lo vamos a decir claro. Nosotros en estas elecciones vamos a derrotar al líder. Y Manuel Valdizón sigue siendo una amenaza para este país. Pero votan con ellos. Y negocian con Manuel Valdizón, los votos de la Corte. No, pero nosotros sí razonamos nuestro voto. ¿Cuándo? Ayer. Ayer razonamos nuestro voto. Pero sí se quedó parte de su partido a votarlo. No, 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 no. Nosotros nos retiramos. Nosotros nos retiramos. Los tres diputados razonaron el voto cabalmente señalando, señalando esa alianza. Y sobre todo lo que nosotros vemos es que una cosa es lo que uno puede decir y otra cosa es lo que la gente ve. Y lo que hoy la gente ve es esa percepción de una transición donde están dejando a un candidato a presidente de un partido oficial, diciéndole no vas a ganar porque ya le estamos entregando el país a otro. Nosotros estamos convencidos que la gente se está dando cuenta de que el partido patriota es lo mismo que el partido líder o que el partido líder es lo mismo que el partido patriota. O sea, la continuidad de lo mismo va a seguir para Guatemala. La Contraloría General de Cuentas en términos generales ha dejado de ser útil para vigilar por la transparencia de los fondos públicos. Ha dejado. Nunca fue útil. Sí, en términos reales nunca ha sido útil. Pero, ¿hay algún compromiso de parte del Contralor Mencos de que esto va a variar? Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser positivos. Y lo explico, las comisiones de postulación, las leyes de comisiones de postulación, le dan la decisión al Congreso de la República. Si queremos cambiar algo, reformemos las comisiones de postulación y cambiemos las situaciones. Actualmente, y precisamente entre las comisiones que se crearon ayer, hay una comisión que es precisamente para reformar las comisiones de postulación. Porque el desgaste se lo lleva el Congreso de la República. Los seis candidatos venían de las comisiones de postulación. Nosotros absolutamente tenemos nada que ver con eso. La Contraloría General de Cuentas va a cambiar esa decisión. Si realmente queremos ser justos, lo tendrá que decidir el licenciado Mencos. El Congreso de la República tomó su decisión el día de ayer en base a lo que le toca hacer, que es votar a favor de un nuevo Contralor. Nosotros vimos que es primera vez que el Congreso de la República, en la segunda sesión ordinaria de su primer periodo legislativo de este año, elige comisiones. Generalmente las comisiones son electas en marzo o finales de febrero, incluso llegan hasta abril. Pero creemos nosotros que iba amarrado el elegir al Contralor General de Cuentas junto a las comisiones, porque fue obvio, fue notorio que se dio de esa forma. Y puede haber un acuerdo ya líder Partido Patriota para subsanar el déficit que se prevé que va a tener el presupuesto, puesto que la Corte de Constitucionalidad ha votado, por ejemplo, el impuesto a las empresas telefónicas. ¿Es posible que el líder y el Partido Patriota voten para modificar algún impuesto como distribución de gasolina o como...? Juanes, es que el problema ahorita es que los dos se van a poner de acuerdo para dañar a la población. Más impuestos, más impuestos por la irresponsabilidad que han tenido al no hacer un presupuesto que sea realmente de acuerdo a los ingresos que debe tener el país. Eso es lo que viene para Guatemala. Yo estaba nada más de terminar, oír la retórica que suena muy bonita, encendida y realmente, pero hay que ser claros. El Estado, la única forma que tiene para financiarse es a través de tres formas. Es impuestos, bonos o que sea algún tipo de recorte dentro del Ejecutivo. Nosotros tenemos que esperar en este momento que los amparos sean de una forma definitiva. Ya tomará el Ejecutivo una decisión si hace algún tipo de recorte de gastos, si vamos a ir a través de nuevos impuestos o si tendremos nosotros que salir nuevamente a buscar financiamiento. Bueno, pero el Ministro de Finanzas ya está hablando de posibilidades. Está hablando de aumento al impuesto al tabaco. Nosotros estamos de acuerdo, pero han habido señalamientos de corrupción. No ha habido transparencia. No ha habido calidad de gasto. Y perdonen aquí, hasta el momento, hasta el momento, y me gustaría aclararlo aquí, déjalo bien. No hay una sola denuncia, una sola denuncia por parte de su bancada en casos de corrupción. Una sola. Bien, yo he presentado en el Ministerio Público, yo he presentado en el Ministerio Público. Para hablar bonito, vamos a sonar aquí súper bien. He conducido a funcionarios públicos cuando no llegan a través de la Policía Nacional Civil. Fui el primer diputado que conduje a un funcionario por desobediencia ante el Congreso de la República. Porque todos creen que, como están haciendo gobierno, son superiores a la ley. Señores, llegamos al final de esta conversación. Les agradecemos su participación y la vehemencia de sus intervenciones. No, muy amable, gracias. Vamos a la pausa comercial y de inmediato le ofrecemos información de deportes.